Mall Plaza presenta Viva la Vida. Que viva el aire libre, la música, los sabores. Porque hay vida cuando compartimos, cuando nos juntamos. Alégrate, ya es primavera. Y lo celebraremos con la temporada de mercados en todos los Mall Plaza del país. Con expositores, música en vivo y talleres. Así diremos juntos que viva la vida. Infórmate en mallplaza.cl Mall Plaza. Hay vida en tu plaza.